Yo recuerdo Cuando el alba se asomó Fuego ardiente Cuando íbamos tras el sol No fue eterno Nuestro amor desvaneció Podemos regresar A cuando éramos felices Cuando eras toda mía Extraño junto a mí Me enferma tu partida Cada noche me desvelo Suplico que me dejes Poner el sol en nuestro cielo Podemos traer el sol a nuestro cielo Dejar que sus rayos nos suenen todo por dentro No quiero que nuestro amor sea solo un sueño No estoy listo para decirte adiós Los días son eternos Sin tu sonrisa En este desierto Ya ha sido una vida Extiendo mis manos En la noche vacía Sigo esperando Noche y día Lleno de agonía Podemos regresar Podemos regresar A cuando éramos felices Cuando eras toda mía Extraño junto a mí Me enferma tu partida Cada noche me desvelo Cada noche me desvelo Suplico que me dejes Poner el sol en nuestro cielo Podemos traer el sol a nuestro cielo Dejar que sus rayos nos suenen todo por dentro No quiero que nuestro amor sea solo un sueño No estoy listo para decirte adiós No quiero que nuestro amor sea solo un sueño